Música ¡Gracias! Música ¡Gracias, muchachas! Música 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 ¡Gracias! Música Música Y van a jugar El barrio puro también El barrio puro bueno Vamos a mirar Hay chiquito Hay más bonito El barrio chiquito Hay chiquito Hay chiquito Hay chiquito Hay chiquito Hay chiquito Un saludo para nuestro Salve la chiquita Hay chiquito Hay chiquito Felicidades Ahí lo tienen Cómplenle Cómplenle Qué bárbaro Adiesto Ándale satada Ándale satada Qué bruto No se quede dormido No se quede dormido No se quede dormido No se quede dormido Un aplauso para Torito No se quede dormido Nota la sesión Hasta la casa Si no se quede dormido Cómplenle Cómplenle Gracias por los aplausos Que los aplausos le conviertan En mucho